...y voy a pensar que fuéramos hacer algo en este espacio. Voy a hacer un telón de teatro o para hacer el teatro de sombras o lo que sea. Me interese a esta zona. Fijamos una ventosa y nos vamos a donde el gato, ¿no? Para intentar, para intentar... Podéis atar, podéis pegar. Y yo diría que esto es un sistema que está como petada. Está normalmente que le haces así, hace presión y engancha. Pero esto está petada. Pero tenéis... Entonces, ahora con trapillo, si queréis, podéis ataros a sitios. No es fácil. Si tenéis fácil en estos... Esta está rota. ¿Y dónde ves? La bandera. Vale. Sería solo que estáis pidiendo. Esto ya es un súper perfecto, ¿eh? Esto ya es una configuración. Esto es una configuración. ¿Cómo va, eh? ¿Quién es la artista del diamante? La dos. Tengo que ser entre dos. Bueno, pero un robo tenéis, ¿eh? Entre dos. Bueno, muy bien un poco. El barco de dos velas está... Y el larro, la fecha. Pues ese es uno de los juegos. Ese es divertido. Y ahí... Hay un momento en el que se vuelven muy complejas, pero ya no son tan bonitas como tan granazos. Te da unas lecturas súper claras. De un hombre bailando, no sé qué, un chino comiendo. ¿Estáis? Te estiro para que tengas... Tienes que hacer ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es, si quieres tú, configura... Pues configura eso en el suelo. ¿Serías capaz de llevar eso al suelo? Ah, no. Venga. El diamante. ¿Te lanzas? Vale. Este va a aguantar. Sí, ¿no? Sí, no. Hay que aclarar. Y cuando le pongamos peso, si no, le metemos más caña. No, 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 no. Va bien, va bien, va bien. El amarillo. Ábrete, disfrútate. La sorpresa. Te acabas de descubrir una tela hielo. En realidad es para proteger las plantas del duro invierno. Podéis, claro. Yo aprovecharía para tener una estructura de hilos. Incluso aprovecharos de las propias cuerdas para unir a otros... Sí, sí. Aprovecharos, aprovecharos de los elementos de sala como de lo que... A ver si sale ese refugio o sale esa cosa. Es material. Y tenéis una mantilla de oro también, por si queréis cambiar un espacio al tacto. Eso cambia las temperaturas. No os va a dar mucho tiempo para oro y no sé qué. Pero va, va, va. Va, va la cosa, va la cosa. Millones de gracias. Me ha encantado. Merecen el paso. Bien hecho. Esto. Bien hecho. Dicen que... Mucho, ¿no? Sí, no. Me he hecho un poco más de trabajo y así te acaba la fruta. Nooo. Yo, yo, usted, me he pasado el rojo y con el duro. Qué guay. Tengo una, así, que me he hecho más y le traje todo. Sí. Sí. ¿Cómo pueden ser el rojo? Sí. Y luego, si... Bueno, cuando lo coloque... Tengo otra cosa de aquí, pero no quiero susceptibilidades buenas, preciosas... Buenas en casa, ¿eh? Sí, buenas. Fuera micro Fuera micro Vale, te voy a conseguir una cosa Más Que no era nada fácil Pero lo conseguí O sea que si me dais un instante Voy y vengo ¿Estáis? ¿Estáis? Mitad a vértice De la mitad de esa línea Tenéis cuerdas Las cuerdas son la mejor manera De medir un diapasón Con una cuerda tomamos medidas Super fáciles Ya sabéis que medir Eso es Es muy fácil Es muy fácil Para medir Y pautar ¿Vale? Diamond Diamond Sí, señor Clim, clim, clim Ha venido Qué difícil, ¿eh? Estáis en la más difícil de las configuraciones Ánimo, ánimo Vale, tenéis una información Bien, materiales que os pueden venir muy bien Ahora Pensad que tenemos como un suelo es la reducido Este es nuestro espacio de trabajo Normalmente sería mucho más grande Y daríamos que estas áreas Tuvieran capacidad de albergar a varias criaturas juntas ¿Vale? Estamos con una maqueta de alguna manera De lo que podría llegar a ser un espacio grande Entonces Si nosotros quisiéramos hacer una lectura muy clara Cuando ellos entran en sala Y vayan encontrando las propiedades matemáticas Que nosotros hemos encontrado en ese juego Sin contárselo Lo que podemos hacer es Ir apoyando Reforzando direcciones Que nosotros sabemos que son importantes El eje de simetría bilateral O sea, el doblar por la mitad Este espacio por la mitad Este es equitativo Podemos estar la mitad de clase en un lado Y la mitad en el otro En igualdad de condiciones Podemos también hacerlo De esta diagonal a un lado y al otro Pero luego hay unos espacios más pequeñitos Que son curiosos Este tendrá 12 unidades Que coincidirá con otra forma distinta De 12 unidades Es una cosa como Vamos a pensar Que nosotros no les vamos a contar nada de eso Ni podemos Porque no nos van a entender Ni viene a cuento contar esas historias Pero sí podemos dejarles en el interior Esas ideas Reforzando las cosas que nosotros queramos Si ponemos un hilo Por ejemplo ahora De esa ventana A esta ventana Os traigo otra pillo ahora Y lo probamos Ponemos unas ventosas Y establecemos un límite De papel En medio Ellos se van a encontrar Con que tienen dos áreas Desde ese papel A un lado hay un área Y de ese papel Al otro hay otro área Las líneas del suelo son distintos Pero ellos van a interiorizar Probablemente que los espacios Son iguales Y es difícil Porque no están todas las capacidades De mensura O sea no pueden mensurar Como nosotros Que es lo que os digo Poner dos montones de caramelos Gigantes Uno con un caramelo más Y otro con un caramelo menos Y dar el eje Y casi siempre Estiman Por prorrateo Y consiguen sacar El beneficio En su sentido Aunque la matemática No les apoya Entonces Os voy a dar ahora Un poquito de tela Y alguna cosita más Para Tenemos como telas de oro Y sobre todo ventosas Para que vayáis a los cristales Y os podáis pegar al espacio Y seáis libres Para configurar Como queráis Gracias 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 Gracias